Jefe, esto es muy raro El paso del gigante En unas personitas que todos hemos visto Que son inútiles, pero que también Son medio extrañas y un tanto Metrosexuales, estos seres extraños A pesar de que a veces no les ponemos Mucha atención, tienen muchas cosas que decirnos Así que el día de hoy, dame la manita Tranquilo, no soy pedófilo No te voy a llevar a mi camioneta, ni nada Pero ajá, dame la manita y vamos juntos a conocer Las 7 frases más divertidas de los marines En Halo Es que hay un chingo de frases bien divertidas Dislike, ¿por qué te faltó esta? Uy, a tu hermana también le faltó esta Y no ando diciendo nada Pinche chamaco estúpido Sí, ya sé que hay muchas frases de marines Y que muchas de estas están, pues, graciositas Pero me di a la tarea de buscarlas Y así traerles las mejores O al menos las que más me dieron risa a mí Perdón, se me salió un gallo Y empezando con este top Tenemos a unas amiguitas que pues son bastante Cagantes Y es que sí, las feminazis no pueden faltar Ni en las campañas de nuestro juego favorito Y es que como todos sabemos Hay algunos marines que son del sexo femenino Lo gracioso es que tienen diálogos un tanto Vaya, feminazis, feministas Medio acá cagados, ¿no? O sea, porque no quiero que las feminazis se me vengan encima Pero ajá, tienen comentarios medio cagados Y pues nada, los dejo Los dejo para que escuchen Algunos de los que más me divirtieron Ey, soldado Estas atenciones resérvalas para tu madre El último que me miró así Se llevó una buena patada en las pelotas Como me entere de que tiene visión de rayos X Tese por muerto Oye, entiéndenos tantito No es nuestra culpa Todo el maldito juego está lleno de lagartijas intergalácticas Y si no, de negros con sombrerito de cadete Algo así como el que te voy a mostrar a continuación Que es un tanto raro Te podría decir que es el más metrosexual de todo el puto juego Vamos a escuchar un poquito de sus diálogos, Dios mío Oye, no te preocupes Al principio todo el mundo encuentra hipnótico mi cincelado aspecto Bueno, ¿sabes? Está bien que tengas esos sentimientos hacia mí Soy un hombre guapo, guapo Pero es que es un mal momento Incredible O sea, al principio es como de que te rechaza Primero te manda la friendzone Y después te dice Ay, no, no es que siempre sí O sea, sí me gusta que me veas Pero ahorita no, ahorita no es el momento Ahorita mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi aura, mi cosmos Está concentrado pues en matar una que otra lagartija galáctica Y luego tenemos algo que nos va a encantar muchísimo a nosotros los mexicanos ¿Por qué? Bueno, porque esta cancioncita, esta melodía Luego, luego que la escuches No, no es la cucaracha No es el cielito lindo No es una mentada de madre No es la porra de la América No, es una cancioncita que realmente es típica Porque los mexicanos somos un desmadre Y aparecemos hasta acá en Halo Ay, es que me dijiste que era un desmadre Disney porque mi abuelo era Mi abuelo era Emiliano Zapata Aquí vienen, por arriba Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el culito Más en la calle, a la izquierda Es gracioso porque este sujeto me hizo recordar bastante A cuando tus amigos todos pendejos en quinto de primaria Le cambiaban las letras de las canciones Algo más o menos así Yo no soy esa mujer Que no sale del baño Que se come el papel Que se atora en el caño No me juzgues, esas eran las canciones pendejas de mi infancia en quinto de primaria Y si crees que yo soy un pendejo Espérate a escuchar al siguiente Marín Que pues, la verdad la cagó La verdad la cagó Le pasó algo más o menos así como al señor este de las noticias López Lóriga, me la pela Lórez de Muel es un pendejo ¿Ya estamos al aire? Avísenme ¿Por qué hago estas referencias? Bueno, tú nomás ve lo que le sucedió a este pobre Marín Si aún no entendiste Es como cuando tu mamá te descubre haciéndote una paja O insinuándotele a tu prima la de Yanira No sé si eso en verdad pase Pero si sí te pasa No mames, no estés tan pendejo Y en el siguiente número tenemos a uno de los marines Que yo creo que es el más simpático de todos Esto es obviamente por sus diálogos Tiene diálogos muy cagados Sobre todo uno que habla sobre Juan Salchichón Para los que son nuevos en el canal Así le decimos al señor John117 Para pues no irnos tan sergios, ¿no? Ni tan ernestos O sea, para que no se oiga tan golpeado Mientras le anda haciendo al tonto Juanito Piernas Verde se está machacando A quien se le pone por delante Y aparte de todo tiene frasecitas así Medio mejinarcas y todo el asunto ¿Qué pasa mi chavo? Pero lo más gracioso Es que tiene ciertos toques medio homosexuales Que te hacen dudar O sentirte más incómodo De estarlo ahí viendo Y no hacer nada más contruida Más que eso Así que vamos a escuchar Me duele todo Sobre todo aquí abajo ¿Cree que soy atractivo? Si quiere que me desnude No tiene más que pedirlo Vaya Hola cariño Mi rostro Mi hermoso rostro ¿Sabe? No lo sé con seguridad Pero diría que tiene unos ojos muy bonitos Soy edicto a la sedición Necesitaba hablar lesbien sucio Y ya que se puso acá todo horny el asunto Pues decidí poner este siguiente diálogo Ya que andamos por esos temas sexosos Bueno ya me salí mucho del tema Pero vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este marín Porque dicen que en la guerra cualquier hoyo es trinchera Y él lo deja ver muy en claro Necesito una enfermera No, no, no Una que sea mujer Rayos yo también necesito una de esas Ah no es cierto No si es cierto Bueno no Bueno si Bueno no sé Bueno si sé Pero no te voy a decir Y bueno en el top 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 de este top Tenemos un diálogo entre marines Que sé que muchos de ustedes recordarán Al igual que yo Si estoy hablando de la escena de la contraseña Entre estos dos marines Está muy cagada Vela O sea te la voy a dejar así No tengo que decir nada más O sea ahí habla por sí sola Así que disfrútala Te la dejo Y también la escena Ajá Y soy bien cochino Soy bien travieso Irálo Soy bien travieso Ay no mames ¡Ey! ¡Abran! La contraseña ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? La contraseña para no abrir la puerta a los Brutes ¿Acaso te parezco un Brute? ¿Podrías ser un prisionero de los Brutes? Si fuera un prisionero de los Brutes Y supiera la contraseña Me obligarían a decírtela Y les abrirías la puerta Ok ahora si no voy a abrir la puerta Necesitamos municiones Bueno pues pídesela a tus amigos Brutes ¡Ey! ¡Abran! La contraseña ¿Qué? Necesito la contraseña ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? Contraseña La dieron en la reunión de personal hace 15 minutos ¿Reunión? ¿Qué reunión? ¿Yo estaba afuera? No debo dejar pasar a nadie sin ella Si la reunión acaba de terminar Nadie que esté afuera Va a conocer la maldita contraseña ¡Ahora abre! Necesitamos municiones Y el jefe está aquí afuera ¿Conoce la contraseña? ¡Él tampoco estaba en la reunión! ¡Ey! ¡Abran! ¿Cuál es la contraseña? ¿Contraseña? ¿Qué más se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Qué? Olvidé la contraseña ¿Ibas muy bien? La contraseña empieza por Se me olvidó Pero acaba diferente Ah, vuelve a intentarlo No Lo que quiero decir es que se me olvidó la contraseña Muy mal La volviste a decir mal Dijiste exactamente lo mismo que antes ¡Hablo en serio! ¡No me sé la contraseña! No, no, no Cambiaste la primera parte Y era lo que estaba bien Ahora lo dijiste todo mal Escúchame Se me olvidó cuál es la contraseña Lo único que necesito es que abras la puerta No puede ser Estás adivinando Y bueno, sin duda alguna Ese es mi diálogo favorito entre los marines Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es el tuyo? Aunque no haya salido en este video Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu favorito? Como ya te dije Sé que hay muchísimos más Así que como estoy seguro que te gustó este video No te olvides de dejar tu like Compartirlo en tu Facebook En tus redes sociales Pues para que a más gente los veas Pasen un buen ratito Ya sabes ahí que no hagan la tarea Y mejor vean el video Y cosas así No, no es cierto Hagan su tarea Y también vean el video Pueden hacer las dos cosas a la vez Tampoco olvides Tampoco olvides suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Al igual que todos estos Muchachones que participaron En la dinámica que hice en Twitter Así que si no me sigues en Twitter Ve a seguirme en Twitter Como lo son Y ya son absolutamente todos Así que como ya te dije No te olvides de seguirme en mis redes sociales Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musks Y a partir de ahora Ya me estás amando muchísimo Y aquí Me despido Amigo te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el Facebook we El Twitter we Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro Ya nos vamos a la verga Bye Aaaaaaah I need to go create another table You wanted to Grab a brush and put a little makeup You wanted to I just got the baby with the shakeup You wanted to Why'd you leave the teeth up on the table You wanted to I don't think you tried Oh 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 Oh